Bien, en el anterior vídeo nos quedamos en la pieza, o el primer croquis necesario para el diseño de la pieza. Lo obstruimos 3 milímetros y tenéis el resultado aquí en modo perspectiva. Bien, lo que vamos a hacer ahora es partir de la cara inferior de esta pieza. La tenéis aquí. Si pinchamos nos pondríamos en la cara inferior. La seleccionamos y vamos a tareas y vamos a crear un segundo croquis. Bien, aquí tendríamos el segundo croquis. Y vamos a hacer el diseño de este croquis. Sabéis por otros vídeos que es mejor trabajar en modelo de alambres. Se ve más correcto. Y vamos a empezar con nuestro diseño. Bien. En la pieza original aquí hay unos cilindros en estos vértices que son un pelín más pequeños. Es decir, no son de 20 milímetros de diámetro, sino que son de 19. Nosotros vamos a colocarlos de 20, porque creo que la pieza queda más curiosa de esa forma. Y va a ser similar, por decirlo así, el diseño de nuestra pieza al original, pero con esa pequeña variación. Bien. Vamos a empezar. Lo que tenemos que hacer es crear un círculo. Vamos a colocar un círculo aquí, justo de 20 milímetros de diámetro. Vamos a fijar. Vamos a ampliar el zoom. Vamos a fijar el tamaño. Bueno, esto va a ser de 20 milímetros. Coincidirá justo con la pieza que tenemos diseñada. Y lo que vamos a hacer ahora es posicionar este punto con respecto al eje. Va a tener una longitud de 45 milímetros exactos. Ya la tenemos fijada. Vamos a seleccionar esta pieza, seleccionar el eje y vamos a poner una simetría. Y automáticamente se nos va a hacer el mismo círculo de 20. Vamos a darle una dimensión de 45 milímetros también. Y vamos a hacer que este punto esté justo en el eje horizontal. Con eso ya tenemos fijado los dos círculos. Vale. Nos falta por hacer uno tercero. Un tercero. Que va a estar situado aquí. Vale. Vamos a subir. Vamos a hacer otro círculo. Lo tenemos aquí. Pinchamos aquí. Bueno, vamos a ver una restricción automática. Sería conveniente que esto estuviera tocando al eje y. Ahí lo tenemos. Y aproximadamente lo ponemos por ahí. Vale. Vamos a darle las dimensiones. Esto sería de diámetro lo mismo. 20 milímetros. Y ahora vamos a posicionarlo. Para posicionarlo lo que vamos a hacer es que la distancia entre este punto y este punto van a ser de 90 milímetros. Vamos a poner 90 aquí. Y automáticamente lo tenemos situado en su lugar. Como veis, está definida completamente esta figura. Ahora nos hace falta, por decirlo así, unas líneas. Vamos a unir esta con el centro. Creo que eso es lo adecuado. Ahora veremos a ver si la anchura del soporte nos queda bien. Pero vamos a hacerlo. Vamos a unir los vértices de este y este. Vamos a dejarme un momentín que vea si ha tocado justo ahí. Sí, ahí está. Vamos a llegar hasta aquí. Hasta que aparezca el punto. Vale. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una línea que esté separada de esta una cierta distancia. Que sea paralela y que cubra prácticamente a la negra que tenemos debajo. Bien, vamos a crear una línea normal y corriente. No hace falta que esté... Sí que corte a los círculos. Vamos a dejarla, por ejemplo, por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es esta línea y esta línea que sean paralelas. Lo tenemos ahí. Y ahora esta línea la vamos a aproximar hasta que cubra la parte negra de la pieza que ya está diseñada. Así queda bastante bien el refuerzo. Así que lo vamos a dejar tal cual. Y ahora vamos con el otro refuerzo. Para hacer el otro refuerzo lo más cómodo es seleccionar la línea que hemos creado, el eje, y hacer una simetría. Y seleccionar la línea que hemos creado anteriormente, eje, y seleccionar la simetría. Bien, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a ir haciendo es los cortes adecuados para nuestro croquis. Vamos a cortar este pequeño segmento. Vamos a cortar este pequeño segmento y vamos a cortar este pequeño segmento. Aquí lo mismo. Vamos a cortar este pequeño segmento. Vamos a cortar este pequeño segmento y vamos a cortar este pequeño segmento. Y nos vamos a la parte inferior. Y vamos a cortar este pequeño segmento. 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 Vamos a elegir la herramienta buena, cortamos, cortamos y cortamos. Aquí no preocuparos de que tenemos 9 grados de libertad, pero el diseño de nuestra pieza es el correcto y de momento pues vamos bien. Bien, pues nos falta por hacer una serie de unas prolongaciones de este círculo que las vamos a crear con líneas, líneas verticales y horizontales. Vamos a ampliar para poder trabajar más cómodamente y vamos a trazar una línea en vertical. Después la dimensionaremos. Vamos a hacer que la distancia horizontal entre este punto y el eje... No sé si se puede hacer distancia entre punto y eje, vamos a ver. Distancia horizontal, sí. Vamos a medir en la pieza original. Dejarme un pelín. Y la distancia parece que sea de 4 milímetros. 4 milímetros... Bien. 4 milímetros. Pues vamos a dejar nosotros 4 milímetros también. 4 milímetros y OK. Bien, para no tener que repetir esta línea lo podemos hacer es pinchar en ella eje y simetría. Y tendríamos la línea simétrica al eje Y. Después vamos a hacer lo mismo con las líneas horizontales. Vamos a poner una línea horizontal. Perdón. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer que parta justo de aquí. Una línea horizontal. Ahí la tenemos. Y que sea de unas dimensiones de 3 milímetros. OK. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Cogemos esto, esto... Y lo que hacemos es hacer una simetría. Lo tenemos aquí. Vamos a asegurarnos que el punto de la simetría es exactamente el mismo. Fijaros que ha disminuido los grados. Por lo tanto, sí que deberíamos haber comprobado. Vamos a ver aquí si coinciden los puntos. Bien, ahora volvemos otra vez a coger líneas verticales. Pinchamos justo cuando aparezca el punto. Ahí. Ahí no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ampliar. Y cogemos ahí cuando aparece el punto. La hacemos vertical. Perfecto. Y ahora se trata de quitar los segmentos que no son necesarios. Primero de nada, hay que coger esta herramienta y cortar aquí, cortar aquí, cortar aquí, cortar aquí. A ver si corto o no corto. Corto ahí. Y corto aquí. Y corto aquí. Vale, ya tenemos diseñadas esas prolongaciones de la pieza. Y ahora lo único que nos queda por realizar es hacer una medida. Es decir, hacer una medida de esta unidad que debe ser en vertical 13 milímetros. ¡Ey! No sé lo que he hecho. He tocado algo que no debería. Ahí está. Otra vez estamos en el croquis. Vamos arriba. Pinchamos aquí. Le damos a vertical. Y ponemos 13. Que es su medida. Aquí lo mismo. Pinchamos aquí. Pinchamos en vertical. Y ponemos 13. Y ok. Y ya tendríamos las medidas exactas de esa protuberancia, por decirlo así. Vale. Vamos a arreglar un poco esto, 3 y esto 13. Bien. No preocuparos porque haya 11 grados de libertad. Lo que sí que nos interesa es que todos los puntos sean simples, no dobles. Vamos a hacer alguna comprobación aquí en estas protuberancias. No vaya a ser que no lo hayamos fijado bien. Lo normal es que sí, pero conviene asegurarse. Vale. Nos lo va a decir cuando cerremos. Creo que ya está la pieza preparada para hacer la extrusión. Así que cerrado. Aquí tenemos... Vamos a poner la parte trasera. La tenéis aquí. Vale. Si lo vemos en perspectiva... A ver. No sé por qué. Aquí. Si lo vemos en perspectiva, vemos que el croquis se ha situado en la parte inferior. Y lo que vamos a hacer es una extrusión del valor adecuado. Según la pieza, esta extrusión va a ser de 19. Bueno, podemos darle 20 milímetros. Vale. Pues vamos a tareas. Vamos a extruir. Aquí ya parece que hay un error. Porque si le damos 10, dice que en el mismo caso que antes no está cerrada perfectamente. Por lo tanto, hay que volver otra vez al croquis. Y ir repasando a ver si tenemos algún punto que parece simple, pero es doble. Vamos a seleccionar. Vamos a ir fijándonos en los grados de libertad. Este sí que parece que era simple. Este parece que también. Vamos... Me he movido mal. Vamos a... A la parte de arriba. Vamos a ver. No sé si esto lo he repasado ya. Vamos a comprobar. 11, sí. 11, sí. 11, sí. 11, sí. 11, sí. Pues entonces el error evidentemente tiene que estar aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí 11. 11, parece que todo de momento va bien, pero tiene que haber algún error en algún sitio, porque la figura no está totalmente cerrada. Por lo tanto, hay algún punto que no es el correcto. Este punto no sé exactamente qué es. Pues tiene que estar aquí. Vamos a ver si conseguimos localizarlo. No. No. Se nos resiste. No. Pues ya está costando demasiado. Nos quedan solamente estos puntos de aquí. No parece. Pero bueno. Siempre puede ser. Pues no. Pues en la investigación que he hecho, no encontramos el punto. Esto no sé lo que es. Lo borro. Hay 9 grados de libertad. Había un punto ahí que estaba dando problemas. Pues puede ser. Perfectamente. Puede ser el punto que teníamos ahí. Vamos a cerrar y vamos a comprobar. Vamos a tareas. Vamos a extruir. Y ahora veréis que sí que extruye sin problemas. Vamos a poner 20 milímetros. Le damos a OK. Vamos a ver la vista como es. Y efectivamente ya tenemos. Podemos verlo por la parte de arriba. Podemos verlo en plan perspectiva. Vemos que ya tenemos. Nuestra figura. El siguiente croquis. Podemos girarlo. Y vemos que ya va tomando forma. Nuestra pieza. Bien. Y podemos dejar. Podemos dejarlo aquí. Y continuaremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.